Kiwinautas. Cientos de trabajadores tuvieron que buscar refugio luego de que un túnel en una planta de determinación nuclear en Hanford, Washington, colapsara. Afortunadamente, no había ningún trabajador dentro del túnel cuando esto pasó. Sin embargo, personas fueron evacuadas como precaución. Dicho túnel contenía materiales altamente contaminados, en el que se incluían trenes de desechos nucleares que se usan para transportar barras de combustible radioactivo. Tras el colapso, el Departamento de Energía de Estados Unidos activó su centro de operaciones de emergencia, ya que hay preocupaciones por el hundimiento del suelo que cubre los túneles de ferrocarril cerca de una planta de procesamiento químico y también han aconsejado a los trabajadores que eviten comer o beber cualquier cosa. ¿Qué piensan Kiwinautas? Al menos no le pasó nada a nadie y eso es toda una ganancia. En otras noticias, el ex abogado en derechos humanos Moon Jae-in ha ganado indiscutiblemente las elecciones presidenciales de Corea del Sur. Moon obtuvo la victoria tras obtener el 40.2 de los votos, dejando a los otros candidatos muy por detrás. Estas nuevas elecciones representan un cambio significativo para el país, pues la gente quería cambiar el sistema y después de 10 años de un gobierno conservador, optaron por la centro izquierda. Moon Jae-in ha sorprendido a los conservadores con su enfoque suave. Incluso el presidente electo ha propuesto conservar con el dictador Kim Jong-un. El nuevo presidente de Sur Corea se enfrentará a problemáticas como el estancamiento de los salarios, la desaceleración económica y el desempleo, principalmente en los jóvenes. ¿Qué piensan Kiwinautas? ¿Tienen fe en este nuevo hombre? Finalmente esta semana pudimos ver el tráiler de Blade Runner 2049, secuela de la película Blade Runner, la cual fue basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y dirigida por Ridley Scott en 1982. Treinta años después de los acontecimientos de la primera película, el oficial K de la Policía de Los Ángeles, interpretado por Ryan Gosling, descubre un secreto enterrado hace mucho tiempo, el cual tiene el potencial de sumir en el caos lo que queda de sociedad. Dicho descubrimiento lo lleva a Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, ex Blade Runner que lleva desaparecido estos 30 años. La cinta esta vez es dirigida por Dennis Vigenu, quien el año pasado nos trajo The Arrival. Sin embargo Ridley Scott sigue involucrado como productor y también participarán actores como Jared Leto y Dave Bautista. Blade Runner 2049 se estrenará el próximo 6 de octubre. ¿Qué opinan Kiwinautas? ¿Les emocionó el tráiler? Ya quiero que sea octubre, todo lo bueno pasa en octubre. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue el Kiwi Informativo. Au revoir.